¡Suscríbete al canal! Nunca tengo que pulsar eso, siempre pulso eso Pero si puedo guardar partida ¡Suscríbete al canal! 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 Me invierto con la zona, tío 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 Me invierto con la zona Me invierto con la zona, tío 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 Pero ha funcionado con la zona, tío Me invierto 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 con la zona, tío Me invxit ¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¿Y cómo? O sea, no se puede... ...petar la puerta, ¿verdad? A lo mejor yo que sé Vale, gente Voy un momentito A por algo de beber Un limonceto, agüita Lo primero que pille Ahora pues Elbo 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 ¡Déjalo! ¡Exacto! En algún momento me explicarán por qué vas más rápido con esto ¡Déjalo! ¡Déjalo! No, 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 no. ¿Esta misión de qué es? No, 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 no. Esta es la segunda arma combinada. ¿Me cabe una más? Me cabe una más. ¡Cojonudo! No, 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 no. No, 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 no. Necesito un arma. Bueno. Vete en la moto, ¿verdad? No, no, no. Lo tienes controlado, tío. Lo lograste. ¡Vamos! 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 ¡Maldita sea! Por el momento al menos tenemos todo lo de la vida al completo Ahora sería ir full inventario y así todo el rato Ya estaba profundo Espérate que vamos a recuperar ¡Hala! ¡Vamos! 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 Un, dos, tres, cuatro, cinco Pues un, dos, tres, cuatro Y cinco Gracias Dos relés Dos relés Dos relés Dos relés Dos relés Dos relés ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Qué demonios? ¿Estás en condiciones de levantarte? ¿Es usted médico? Un emprendedor en estos tiempos. Espero que no venga. Cuesta encontrar buenos hígados. Un momento. Quédate ahí y espera tu turno. ¡Es mío! ¿Me oyes? ¿Has quitado todo esto a estas personas? No lo entiendes, ¿verdad, chico? Si se desaprovechan las oportunidades, no hay beneficios. Simple. Son las reglas. ¡Había un cuidado libre! Eres... un asesino. Soy un comerciante. ¡No me encuentro! Solo quiero tus pulmones. ¡Adelante! ¡Respérate! ¡No me encuentro! ¡No me encuentro! ¡No les dañan los órganos! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué fumada es esta? No, mierda.